Cada vez que algo ha ido mal Siempre estabas a mi lado Intentándome ayudar Cada vez que hemos hecho una canción Con paciencia has escuchado Los frutos de la ilusión ¿Cuántas horas has pasado Escuchándome hablar Relatando mis proyectos Y mi forma de pensar No creas que no agradezco Lo que tú has hecho por mí Porque tú me has hecho feliz Has cambiado mi vida Y creo que para bien Y mi mente nunca olvida El día en que te encontré Cuando duermo en tu recafé Siento una inmensa paz Junto a ti estoy seguro Siempre hay tranquilidad En este mundo de locos Tú eres mi salvación Eres la cima del mundo Que existe a mi alrededor Solo un día me pediste Que te hiciera una canción Y hoy por fin Tu deseo se cumplió Amor, amor Sé que el fuego perdurará Aunque pasen mil años Y a nada lo apagará Amor, sé que tú eres para mí Esa chispa de vida Que me ayuda a seguir Me ayuda a luchar Junto a ti Esa Amor, amor Amor, amor No perdurará Aunque pasen mil daños Ya nada lo apagará Amor, sé Que tú eres para mí Esa chispa de vida Que me ayuda a seguir Me ayuda a luchar Junto a ti